¿Les gustaría poder votar en papeletas electrónicas en vez de tener que estar haciendo X en cuadritos? Bueno, para algunos esto podría llegar a pasar. El Tribunal Supremo de Elecciones va a poner en marcha un plan piloto de papeleta única electrónica. La idea es que, naturalmente, en el 2023 nos tenemos que comenzar a modernizar, por lo menos poco a poco. Esta iniciativa va a estar en 499 juntas receptoras de votos, que es aproximadamente el 10% de todas las mesas del territorio nacional. Esto, obviamente, podría traer beneficios a las personas votantes y agilizaría el proceso de hacerlo para que ojalá más personas lo hagan en medio de un creciente nivel de desinterés por votar. Pero también permitiría al TSE, en medio de las elecciones más desafiantes, agilizar el conteo preliminar de los votos y la posible anulación de papeletas. Imagínense que el padrón electoral ahorita alcanza más de 3 millones y medio de personas y alrededor de una cantidad sumamente exagerada de partidos políticos. Tenemos 160 partidos políticos inscritos. Viva la democracia, por supuesto, pero entonces tenemos que avanzar con diferentes estrategias porque se va a comenzar a salir de control. ¿Qué les parece a ustedes esta estrategia? ¿Les gustaría a ustedes votar de manera electrónica? ¿O tal vez les preocupa, no sé, tal vez la seguridad detrás de esto u otras cosas? Cuénteme.